Leonardo DiCaprio es picado por una medusa en sus vacaciones por Italia. Durante lo que prometía ser una relajante y lujosa escapada por Italia, Leonardo DiCaprio y su novia Vittoria Ceretti se vieron envueltos en un inesperado incidente que atrajo la atención de los medios y los paparazzis. La pareja, conocida por su glamour y su alta visibilidad en el mundo del entretenimiento, vivió un momento de angustia cuando el actor de Hollywood fue picado por una medusa durante una de sus sesiones de nado en el Mar de Cerdeña. El incidente ocurrió mientras DiCaprio y Ceretti disfrutaban de un día de descanso a bordo de un yate de lujo. El grupo se encontraba en el pintoresco Mar de Cerdeña, una de las zonas más bellas de la costa de Italia, famosa por sus aguas cristalinas y su paisaje idílico. Sin embargo, lo que debía ser un momento de placer y diversión, se transformó en una experiencia inquietante para el galán de 49 años. Las imágenes capturadas por los paparazzis muestran a DiCaprio saliendo apresuradamente del mar, con una expresión de incomodidad en su rostro mientras un miembro de la tripulación del yate le brinda asistencia. Vittoria Ceretti, la modelo italiana de 26 años y pareja del actor, se observa visiblemente preocupada mientras se asegura de que DiCaprio reciba la atención adecuada. A pesar de la seriedad del momento, el incidente fue manejado rápidamente y no dejó consecuencias graves. La picadura de medusa, aunque dolorosa, es generalmente tratable si se aborda a tiempo. En las fotografías tomadas minutos después, se puede ver a DiCaprio y a Ceretti riendo juntos mientras el actor le muestra a su novia la marca de la picadura en su pierna. Este momento, aunque no deseado, se ha convertido en una anécdota más para la pareja, que ha demostrado mantener su buen humor y complicidad a pesar de los contratiempos. DiCaprio y Ceretti comenzaron su relación en agosto de 2023, cuando fueron vistos juntos en California disfrutando de helados. Desde entonces, la pareja ha sido frecuentemente captada por los medios de diversos lugares alrededor del mundo, mostrando una relación que parece ir en serio. A pesar de la notable diferencia de edad, un detalle que ha sido objeto de atención público y especulaciones, la relación de DiCaprio y Ceretti ha avanzado de manera visible y afectuosa. Uno de los momentos más destacados de su relación fue la fiesta de cumpleaños de DiCaprio en noviembre de 2023, en Beverly Hills, donde Ceretti fue una de las invitadas destacadas. Según una fuente cercana a la pareja, durante la celebración se les vio cariñosos y besándose toda la noche, lo que confirmó el compromiso y la intimidad entre ellos. Este gesto público y la participación de Ceretti en eventos importantes para DiCaprio sugieren una relación sólida y significativa. Ceretti también ha sido vista pasando tiempo con la madre de DiCaprio en Italia, lo que indica una integración positiva en el círculo cercano del actor. Durante sus vacaciones en Italia, DiCaprio y Ceretti también han estado acompañados por Toby Maguire, otro conocido actor de Hollywood y amigo cercano de DiCaprio. La presencia de Maguire en sus vacaciones resalta la conexión y el apoyo entre amigos, añadiendo una capa de camaradería al viaje. No olvides seguirnos en redes sociales como arroba globo gbl para no perderte de las notas que tenemos para ti sobre el mundo del espectáculo. Y a mí me encuentras en redes sociales como arroba férdigallardo. ¡Hasta la próxima! Gracias. 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 Gracias.